...tensos e interesantes del partido, muestran de manera elocuente cómo se planteó el mismo, de ida y vuelta. Miren qué mal marca la defensa de River, porque no todas son rosas, ¿eh? En la repetición de la jugada queda mucho más claro. ¿Qué hace el arquero con cinco compañeros en el área, yendo a buscar la pelota fuera de la misma? Después viene el gol de Pandolfi, con la excelente definición del rifle. Cada vez un jugador más fino, más distinguido y más inteligente en el equipo de Vélez. Cedrez estaba en una noche sumamente inspirada, y Gabriel Amato se convirtió en un compadre excepcional. El hombre que está pensado para convertir los goles, los daba, y aquel que tiene que entregar el paso a sus compañeros, los convertía. Cedrez ha vuelto al gol, y ya no solamente con goles de cabeza, aunque uno de los tres que anotó fue precisamente de esa manera. Detalle que lo había caracterizado en cada una de las conquistas de River desde que el Oriental llegó a la institución millonaria. Un partido de toma y traiga, con Vélez como siempre jugando con esa grandeza tan particular que tienen los equipos de Bianchi, aún ausente Bianchi todavía en Francia, pero con el mismo espíritu orientado por Carlos Sistia. Este es un verdadero golazo de Cedrez. Pero el centro de Amato, con los ojos bien abiertos, muestran que River, atacando, es mucho mejor que defendiendo. Y esto no es un elogio. Hay gente que cree que no hay mejor defensa que un buen ataque. Si a la defensa, cada vez que la agreden, le convierten un gol, no hay ataque que resista. No a la larga, no para los grandes objetivos, no para ganar un campeonato local, y mucho menos para ganar una Copa Libertadores de América. Por eso River, además de esta contundencia en el ataque, tendrá que exhibir otra capacidad defensiva. No puede haber tantas desinteligencias como las que vimos recién en el gol, el primero, de Vélez Arciel. Porque de esa manera, el arquero no sabe nunca si tiene que salir, quedarse. Había cinco compañeros suyos que miraban cómo el arquero salía a jugar de back afuera del ataque. Esta es una acción estupenda de Burgos, que le viene muy bien al controvertido arquero millonario. Un hombre que se ha portado como un muy buen profesional, desde que está en River, pero que no siempre ha tenido suerte, en el puesto más ingrato, como suele llamársele al de Arquero. Vean los ojos abiertos de Basualdo para poner esa pelota a Cordone. En el segundo gol, de Vélez Arciel. Qué capacidad la del Pepe. Con razón, lo quiere tanto Bilardo, y también lo ha querido River. Es un hombre fundamental en Vélez Arciel, o en cualquier equipo que él integre. Y Cordone, ese rubio... Tuvo resultado positivo.